¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Entonces, como siempre, vamos a ver primero qué acordes necesitamos y después, junto con la letra de la canción, cómo lo podemos tocar. Entonces, antes de nada, como veis, vamos a tener que colocar el capo o la cejilla en el traste número 1 de nuestra guitarra. Y ahora vamos a ver qué acordes necesitamos. Primer acorde, el A menor, que es el dedo 1, segunda cuerda, primer traste, dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste, y dedo 3, tercera cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Siguiente acorde, el A mayor, que es dedo 1, segunda cuerda, primer traste, dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste, y el dedo 3, quinta cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Siguiente acorde, el A mayor, que es el dedo 4, primera cuerda, tercer traste, dedo 1, quinta cuerda, segundo traste y dedo 2, sexta cuerda, tercer traste y toco las seis cuerdas con la mano derecha y ya por último, re mayor que es muy sencillo, dedo 1, tercera cuerda, segundo traste dedo 3, segunda cuerda, tercer traste y por último, el dedo 2, primera cuerda, segundo traste y con la mano derecha, pulgar desde la cuarta cuerda hacia abajo, ¿vale? entonces, el orden de la canción es siempre igual primero, la menor do mayor sol mayor y re mayor y se va repitiendo entonces voy a poner la letra de la canción y vamos a tocarlo juntos si tenéis a mano la guitarra, cogerla y la tocamos los dos a la vez comenzamos en la menor la menor do mayor sol mayor re mayor y repetimos, la menor do mayor sol mayor sol mayor y re mayor ¿vale? y así todo el rato entonces, ¿qué podéis hacer? consejos que podéis tocar por ejemplo, entre la menor y do mayor podéis tocar con el pulgar en el bajo la nota si que es quinta cuerda, segundo traste y hacéis la menor si, do mayor y luego otra vez si y sol mayor, por ejemplo y re mayor por ejemplo, ¿vale? y luego, ritmo, ¿qué podéis hacer? pues arpegio sobre todo, pulgar, índice, medio anular, medio índice eso es un ejemplo pulgar, índice, medio anular, medio índice pulgar y cambio de acorde pulgar, índice, medio anular, medio índice pulgar y cambio de acorde por ejemplo segundo arpejo que podéis tocar pulgar, índice, medio anular, medio índice anular, medio índice por ejemplo entonces sería pulgar, índice, medio anular medio índice anular, medio índice bajo y a otro acorde pulgar, índice, medio anular medio índice anular, medio índice y recordamos índice, tercera cuerda medio, segunda cuerda anular, primera cuerda entonces ya tenéis toda la canción si tenéis cualquier duda ya sabéis en los comentarios darle like si os ha gustado y suscribiros al canal que veis que subimos clases, tutoriales todos los días y nada, disfrutadlo mucho ya sabéis cualquier cosa grupo de whatsapp comentario de youtube lo que queráis así que nada nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!